Dale, linda, viene en mi cama Dame tus besos, mírame a las ojos Dale, linda, mi alma te llama Viene en mi cama, quiero amarte Tu serenilla, dame tus besos D.J. Burak Balkan Me kiss ya, sexy body I will be so kind Dale, linda, mi alma te llama Viene en mi cama, quiero amarte Tu serenilla, dame tus besos Mírame a las ojos D.J. Burak Balkan Am I like the way you push me slowly up and down? Baby, let me kiss ya, sexy body I will be so kind Dale, linda, mi alma te llama Viene en mi cama, quiero amarte Tu serenilla, dame tus besos Mírame a las ojos D.J. Burak Balkan Nia, dame tus besos Quiero tenerte En mis brazos Toda la noche En mi cama Mi amor Mi amor D.J. Burak Balkan 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 D.J. Burak Balkan